Antes la vida era uno tan sumiso, no es como ahora pues, que dice, se van y se van, no, no, si no pedía permiso y todas cosas. Y viviendo aquí en la carrera novena con calle Cuarta, mi mamá dice así, se manejan bien, las llevo a bañar donde es hoy Cañaveralejo, el centro de Cañaveralejo, que venía, que había una chorrera que se llamaba el chambón, que era del agua que botaban del tanque, lo que ya no necesitaban, pero era agua lincia pues. No, eso se acabó, pues ahí está ahora el centro de Cañaveralejo, y entonces hacíamos fiambre para irnos a bañar allí, que era pues, imagínense, de aquí, de la Cuarta, ahí a Cañaveralejo, y había, eso era mortiño, eso era mangas, eso no había pues caso, y era pues la que más comiera mortiño y la que más se pusiera la lengua azul, usted no conoce pues el mortiño, ¿no? Era una pepita, es una pepita, yo creo que ya ni existe pues por acá. Y entonces nos íbamos a bañar, y bueno, se bañaba pues con una camisola larga, y mi mamá con una ramita de escoba nos vigilaba que aún nos fuéramos a fregar porque se nos iba el ángel. Que no fuéramos a abonarnos ni nada, sino apenas recibiendo la gótica de agua que le cae a uno. Ay no, y ahora para saber que ahora las muchachas se bañan casi desnudas. Ahora se les va el ángel cada rato.